Música ¿No miraste el clima? ¿Qué? ¿Estás vestido de pantalón largo, oscuro, remera? ¿No aprendiste de Fef o de Michel Bonin? Mirá cómo está Rosy. ¿Pantaloncito corto? Vos tampoco aprendiste, mirá. ¿Te trajiste algo de pantaloncito corto, malla o nada? Habría que armoso el vino. Sí, calculo que sí. Tu mamá te sigue haciendo el bolso. Sí, pero pasaron tres carreras, vos qué pensás. De tres carreras, me independiste el todo, hermano, ¿no? No, bueno, pero... Estoy incómodo de la manera que estoy, déjame ser así. Nada, además de un orden, vos abri la varieja, es un orden que es imposible que yo en mi vida deportiva lo pueda llegar a lograr. Así que siempre hacemos el mismo ritual, ¿viste? Vamos, va, toca una carrera, che, qué clima hay, me dice. Miramos el clima, vemos más o menos si hay lluvia, no hay lluvia, va a estar lindo, feo, viento, no sé qué. Y ahí más o menos decidimos la ropa, pero... Ahora justo porque vine de aeropuerto, pero somos dos igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!